Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Tania y el día de hoy vamos a hablar de algo un poquito diferente. Yo siempre les he dicho que este canal va a ser como que un poquito más integral. Entonces ya hemos visto varios temas acerca de lo que es procedimientos nuevos de belleza, cómo vernos y sentirnos mejor, pero hoy quiero hablar del otro lado de la belleza que a lo mejor no es tan bonito. Y este tema es la dismorfia corporal. No sé si la conozcan o no, pero una de cada 50 personas la tiene. El tener dismorfia corporal es cuando tu mente se obsesiona con tus defectos físicos y cuando te ves en el espejo es lo único que puedes ver. Ahora estos días todavía han parado un poquito más con las redes sociales y todos los filtros que las personas usan para verse perfectas. Entonces te la pasas comparándote diciendo ¿por qué yo no me puedo ver así? Porque les ves la piel perfecta, el pelo perfecto, el cuerpo perfecto, los dientes perfectos, el pelo perfecto, todo perfecto y nada más te vuelvas a ver a ti y te deprimes todavía más. Ahora, ¿por qué sé esto? Porque les quiero confesar que a mí mi terapeuta me acaba de decir que yo estoy en el límite de tener dismorfia corporal si no hago algo al respecto. Así que les quiero compartir lo que he investigado por si alguien se siente identificado con esto, pues espero poder ayudarlo o ayudarla. Por más que la gente te diga no se te notan tanto las manchas, ni los granos, ni las arrugas, ni la calvicie, ni las lonjas, tú no les vas a hacer caso. Y para ti es lo único que vas a poder ver. Porque hay una voz constante que te recuerda todos los días a todas horas de tus defectos físicos y hace que los empieces a ver mucho más grandes de lo que son en realidad para las demás personas. Pero no sabes cómo apagar ese switch. Ahora, el origen de la dismorfia corporal viene de tener TOC, que es un trastorno obsesivo compulsivo. Y esto significa que tu cerebro funciona de manera diferente, de una forma obsesiva. Y esta obsesión la traduce en pensamientos negativos acerca de tu físico. ¿Llegas a sentir incluso asco o molestia por lo que estás viendo en el espejo? La dismorfia corporal suele comenzar en la adolescencia y afecta tanto a hombres como a mujeres. La dismorfia corporal no desaparece por sí sola si no se trata. De hecho, puede empeorar por el tiempo si no la tratas y te puede provocar una depresión grave, el tener ansiedad, el abuso de sustancias y el tener pensamientos o comportamientos suicidas. Hasta ese grado puede llegar. Ahora, las características más comunes por las que las personas se obsesionan son la nariz, las arrugas, el acné, el pelo, el color de la piel, la apariencia de las venas, el tamaño de los músculos, la definición de los músculos, el tamaño de los senos, de las pompas y de los genitales. Estas son las características más comunes, pero pues por supuesto puede haber otras. La causa exacta de la dismorfia corporal se desconoce, pero como cualquier otro desorden, como los desórdenes alimenticios, resultan de una combinación de causas como pueden ser las diferentes formas de trabajar en el cerebro que les mencionaba, factores ambientales de crecimiento que hayas crecido con bullying o con personas que te dijeran cosas negativas acerca de tu físico, traumas infantiles, el tener una imagen corporal negativa, el ser perfeccionista, el ser introvertido, la influencia que tienen ahora las redes sociales, y por último puede ser genética, porque los estudios indican que la dismorfia corporal puede ser hereditaria. Ahora los síntomas, ¿cómo puedes saber si tienes dismorfia corporal? Tienes una preocupación extrema por un defecto que tú percibes en tu físico y te la pasas mínimo una hora al día pensando en eso. Intentas ocultar los defectos que ves en ti, ya sea con el peinado, con el maquillaje, con la ropa, incluso hasta llegas a hacerte cirugías plásticas o cosméticas. ¿Sueles evitar situaciones sociales porque te da miedo exponer ese defecto que tú ves para que los demás lo vean? ¿Te la pasas comparando tu físico con el de los demás? ¿Siempre buscas aprobación de tu físico con los demás? O sea, que te digan que te ves bien, que si esa ropa te queda, que ese color, que ese maquillaje, que ese peinado, necesitas que la gente te diga que te ves bien. ¿Tienes baja autoestima? ¿Tienes por lo general un comportamiento compulsivo, que esto puede llegar a ser desde comer mucho, hacer muchísimo ejercicio, pellizcarte la piel, cambiarte de ropa muchísimas veces al día, etcétera, etcétera? ¿Y la preocupación por tu físico llega a ser tan extrema que llega a interferir con tu vida social, tu vida laboral, tu vida escolar? De hecho, puedes llegar a aislarte por completo porque no quieres que nadie vea estos defectos físicos que tú tanto te ves. Ahora, el diagnóstico. ¿Cómo te diagnostican si tienes dismorfia corporal? ¿Te hacen una evaluación médica general para descartar que tengas algún otro problema? Y después, un psicólogo o un psiquiatra te lleva a cabo una evaluación adicional en donde te hacen una evaluación psicológica para observar cómo son tus pensamientos, tus sentimientos y tus comportamientos y cómo pueden estar asociados estos a tener una imagen negativa de ti mismo. También van a ver tu historial de salud personal, familiar y social. Ahora, el tratamiento. Como les dije, esto no tiene, o sea, no se cura, sino que más bien es un tratamiento lo que te dan. Y las opciones de tratamiento por lo general incluyen terapia y puede haber cierta medicación. En caso de que escojas terapia, la terapia tiene que ser cognitivo-conductual. Porque con esta terapia lo que ayudan es que van a cambiar tu forma de comportarte a través de cambiar tus pensamientos. Entonces te van a ayudar a, literal, a pensar de una manera diferente de ti. Porque hasta que no logres verte pensar en una forma diferente de cómo te ves, no vas a poder lograr controlar este pensamiento compulsivo que tienes. Ahora, si realmente crees que puedes tener dismorfia corporal, sí es importante ir con un profesional para que te evalúe. Porque acuérdense que esto no se quita y puede llegar a empeorar con el tiempo si no se trata. Espero de todo corazón haber ayudado aunque sea una persona con este video. Y si no, pues también que hayan aprendido algo del tema. Cuídense mucho y nos vemos en el próximo video. Bye, bye. Bye.